¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les traigo este nuevo video, chicas, esperando les llegue a gustar. De todo corazón se los vengo a compartir. Es simplemente una idea más. Por si estás buscando algún diseñito para este fin de semana, para Navidad, para el año nuevo, pues aquí te traigo otra idea más a compartir, esperando te llegue a gustar. Vamos a estar utilizando... Bueno, ya les mostré los productos que vamos a estar utilizando y uno de ellos es este acrílico de la marca JC Beauty Concepts. Es un acrílico no que tiene destellitos dorados hermosos, chicas. Entonces yo este acrílico no lo voy a estar encapsulando. Le voy a estar dando el grosor adecuado a la uña porque quiero que esos destellitos queden y se resalten. Ya cuando el acrílico está seco, resaltan más lo que son los destellitos que trae este acrílico. Y pues bueno, chicas, lo voy a estar aplicando en dos de las uñas. Simplemente así. Y pues le vamos a estar poniendo decoración. Vamos a estar aplicando cristal Swarovski. Esos corazoncitos que ustedes ven al fondo son corazoncitos dorados. Y pues bueno, chicas, los tips que estoy utilizando son unos tips que son... que tienen la curvatura C, no tienen marca. Yo los compré ya hace tiempo, no me acuerdo ni en qué página, chicas, pero estos tips los encontré por ahí. A simple vista no me habían gustado, pero ya cuando los probé me gustaron bastante. Se los voy a estar mostrando para la otra. Pero me encantaron, me gustaron muchísimo porque tienen la... pues lo que es la curvatura C bien pronunciada. Entonces me gustaron por eso. Me gustaron muchísimo. Así que pues bueno, este pincel que estoy ocupando es de la marca Glitter Bells. Es el pincel acuario y pues es el número 12, mis chicas. Y pues bueno, aquí estoy tratando de acomodar lo mejor posible este... el acrílico que me quede la uña bien cubiertita. Y pues ahí ese piquito que quedó en la punta pues simplemente lo voy a estar limando a la hora de darle forma a las uñas. Entonces aquí voy a pasar ya con el dedo índice y pues voy a estar haciendo lo mismo que en esa uña, chicas. Dándole el grosor adecuado a las uñas. Yo no las quise encapsular, así lo quise dejar ya que siento que este acrílico es bien fuerte como para no encapsularlo. Y créanme que no las encapsulé. Quedaron bien bonitas las uñas. Me las dejé como dos días y la verdad es que no tuve ningún problema con ellas. Disculpen el ruido en el fondo, chicas, pero son mis hijas que andan allá en la sala viendo películas y hasta acá se oye el ruido. Entonces bueno, chicas, esto es lo que voy a estar haciendo. Nada más estas dos uñas van a ir así con este acrílico que la verdad me gusta mucho. Ahí se los mostré al principio del video. Recuerden que para estos acrílicos a la tienda de ellos está en la cajita de descripción por si gustan pasar a checar. Y pues chicas, también tenemos un cupón de descuento. También hay en cajita de descripción. Se los dejo por si gustan pasar a checar. Aquí a continuación voy a pasar con mi mezcla que yo misma hice ya hace tiempo. Ahí en los comentarios me habían dicho que la había hecho con sombra de ojos. Y la verdad, chicas, no me acuerdo cómo yo la hice, pero yo le mezclé esos glitters que son en tono dorado. Y me gustó cómo quedó y pues desde ese entonces la he estado cuidando mucho porque me gusta muchísimo cómo quedó esta mezcla. Es muy pigmentada. Así que con una pizquita pues podemos cubrir toda la uña. Entonces bueno, aquí estoy acomodando lo mejor posible el acrílico sin tocar piel y si tocamos piel pues hay que retirar lo más rápido posible. Y pues bueno, chicas, estas uñas donde voy a aplicar esta mezcla pues van a ir bien, bien encapsuladas. Este y pues las tres uñitas que faltan pues van a llevar esta mezclita que como ya les dije está bien, bien bonita. Creo que tiene también y creo que le puse un polvito que tenía ahí dorado. Le puse varias cosas. Entonces ahí se alcanza a ver los destellitos dorados en la mezcla que le puse ya hace tiempo porque la verdad, chicas, a veces tenemos glitters y cositas ahí, polvitos, pigmentos que podemos pues nosotras mismas hacer nuestras mezclas y pues una vez se emociona y le empieza a echar de bastantes cosas y para que al último el acrílico quede bien, bien bonito. Así me pasó con este y yo lo nombré Nutella porque la verdad me gusta, parece chocolate y pues sí, chicas, está bien, bien bonito el tono. Y pues bueno, creo que se presta también pues para las temporadas de invierno. Y pues bueno, chicas, voy a... aquí me disculpan pero chicas, me tuve que salir de cámara o no sé la verdad dónde quedó ese pedacito donde estuve aplicando los corazones y los cristales de la uña del dedo del anillo. Pero bueno, voy a estar haciendo lo mismo aquí en esta uñita. Los corazones, chicas, son unos corazones super planitos que yo creo que no necesitan ni encapsular. Simplemente los pegas ahí con resina y a la hora de aplicar tu gel UV quedan muy muy bien cubiertos. Entonces para decoración pues voy a estar aplicando esos cristales Swarovski, ese circulito dorado y pues como ven alrededor estoy aplicando Swarovski en Ross Gold. Creo que le fue muy bien al diseño. Y pues bueno, chicas, eso es lo que yo estuve haciendo. El resto de las uñas donde apliqué la mezcla café, no le quise aplicar decoración porque no tenía caso, ya que la mezclita pues tiene bastante brillo. Entonces bueno, chicas, las uñas van a ir en terminado brilloso, todas, todas las uñas. Y pues bueno, mis chicas, estoy utilizando este que es de la marca Marta Chávez. Y pues bueno, chicas, me despido. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios me la bendiga una vez más. Y nos vemos a la próxima. Bye. Y Y Y Y Y Y You would wipe away my tears, so sincere Turn gray skies to blue You won't ever change your ways Doing what you do Well, you can keep on talking, talking No one say don't mean nothing, nothing The same thing again and again Well, I know where I'm going I guess you best start walking, walking Cause this time I'm not joking, joking All I know is again and again Well, I know I know I'm going 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.